Vale, perfecto, pues vamos a continuar con el segundo capítulo de Zelda Breath of the Wild Que no sé pronunciar en inglés, parece que sois imbécil, pero bueno Dejamos en el capítulo anterior marcados varios sitios, ¿vale? Hemos dejado marcados tres puntos, con tres runas, ¿vale? Tenemos una aquí, otra aquí Y vi otra... ¿Esta puede ser? No, este es el santuario Esta Esta runa de aquí Templo del Este Vale, pues vamos a ir para allá Vamos a ir a ese punto Ahora bajamos primero y ahora... Vamos a ver, es la runa amarilla Así que, joder Me pierdo en esta puta torre, soy un genio, ¿eh? Por favor Venga, vámonos Madre mía, como brilla tú Como brillan los santuarios Vale, entonces Este es el que hemos visto ya Este es el que hemos visto ya Esto estaba... Esto estaba... A ver... No, hacia el otro lado O sea, hacia el otro lado no En esta dirección En esta dirección Así que, vámonos Directamente Y a partir de aquí Ya nada de esto Me suena de lo que jugué En la primera partida que empecé Así que esto ya Va a ser todo una sorpresa Así que... Y como de momento me está gustando Pues vamos bien No, no puedes subir Vale A ver, vámonos Se oscurece todo esto ¿Dónde hay luz? ¡Oh! ¿Listo? ¡Oh, oh! Bien Pues me he muerto Gracias Bien, buenísima Bien Empezamos bien, ¿eh? Empezamos de puta madre Eh... Lo que no sé es que... Que puedo hacer contra eso Pero vaya A ver No No Dios Vale Si me muevo rápido Hostia Me quemo Si no te importa Bájate, compañero Vale Si corro cuando eso Es que... Soy bastante tonto No Aquí no Eh... Coño Vale Podemos comer algo Eh... Esto Pero no sé si esto me cura No Así tal cual, ¿no? Tampoco se puede comer así Y esto tampoco Joder Tío No sé Según que... Cuanto más cerca estoy Menos... Fácil lo tengo para esquivar No sé Lo que no sé es si tengo que pasar O tengo que golpearlo O que... Pero bueno Ahora... Averiguaremos Ah... A ver Venga, actívate Dios Si se está juntando A juntar la energía Vale Eh... A ver Tendré que pasar Por esa puerta, supongo A ver No, 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 no Me va a dar una hostia Uf Vale He pasado por su lado Pero... No sé si es esto lo que tengo que hacer ¿Otro? Tornillo ancestral Un tornillo que es... El montaje de máquinas antiguas Está fabricado con un material desconocido Vale, sí De estos ya tenía uno, ¿no? Aunque Si hago una cosa Joder Directamente, chaval No puedes esquivarlo De ningún... Modo, tú Bueno Pues nada Lo que no sé es si eso Supongo que tengo que ir Escondiéndome y pasando de ellos A ver Primero Primero déjame Primero una cosa Vale Imagino que tengo que pasar Aquí Engranaje ancestral Un engranaje que se utiliza En maquinaria muy antigua Y que no ha pasado el tiempo En la actualidad no existe tecnología Con la que fabricar algo así Ok Vale Un resorte ancestral Esto es un muelle Que se empleaba en maquinaria muy antigua Por mucho que se estire Y encoja Nunca se romperá Hasta el ligero Que flota sobre el agua A ver Si hay algo En el que pueda usar esto No parece Lo que no sé Otro resorte de estos Pero esto puede hacer algo con ello Puedo utilizarlo como arma El problema es que Según me mueva yo O sea Según mueva yo el mando No hace nada No hace nada No hay más cosas Tornillo ancestral Vale De momento es que Más que esquivarlos No puedo hacer otra cosa No Nada No No Vale ¿Qué tal si bajas Tío Lo que no sé Es por aquí Donde tengo que Donde tengo que ir Exactamente Porque estoy dando vueltas Y tengo la sensación De estar un poco Yendo a ninguna parte No sé Pero igual Rupia verde Una rupia Contante y sonante Su color verde Te hace esbozar Una sonrisa Bien He encontrado Una rupia Buenísima Coño que está aquí No la había visto Ay Dios Me gustaría saber Si puedo hacer algo Contra esas Putas Torretas De mierda Pero Es que tampoco sé Exactamente Que estoy buscando En teoría Un Un templo No sé Pero es que Todo esto O sea Brillaba por aquí Algo A ver Vamos a subir A ver Ay joder Mira Mira Ahí 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 es donde hay que Vale Pues sí Que va a ser buena idea Lo de Subir seis sitios Al dos Por aquí Vale Vale Buscar otro camino Mejor Por aquí Que va a ser ¿Qué? 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 No. Calladita. A ver. Joder, que me estoy volviendo yo... No, está detrás. Coño, pues igual, ¿no? No. No, joder. Uf. Quieto ahí. Quieto ahí. Quieto. Hola. ¿Dónde está Minecraft? No lo sé. Se ha caído. Se ha ido. Vale, a ver. Resorte ancestral. Buenísimo. A ver. A ver si puedo... Está aquí, a este lado. ¿Puede saltar? Aquí, joder. Ya está. Madre mía, lo que me ha costado. Tú, con la tontería. Bien. Otro santuario. Madre mía, qué vueltas más tontas he dado. Tú. Eh, pues venga. ¿Qué tal? ¿Qué hace, señora? Venga, vamos para adentro. ¡Vámonos! Fuera risco, perreín. Bien hecho. ¿Cómo te ves? A ver. A ver. A ver. Mi nombre es Asif. Eh... No me da tiempo a leer los mensajes. Gracias, hombre. Poder destructor. Bien. Vale. Vamos a por ello. Vale. Eh... Piedra Seika verificada. Se va a... Eh... Añadir un nuevo módulo. Vale. Sin miedo. Tira, 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 tira... Bien. Mmm... Son dos poderes. Bombas remotas. Detona un explosivo por control remoto. Eh... Emplea la fuerza explosiva de estas bombas... Eh... Para dañar enemigos o destruir objetos. Eh... Hay bombas... Es... Este... Esféricas. Joder. Y... Eh... Y cúbicas. Así que, eh... Son las más adecuadas para cada situación. Vale. 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 Y ahora, con el botón para... Eh... O sea, el botón superior. Ok. Vale. Con... Con este... Esto es para las armas. Y esto para los poderes. Y tenemos dos, además. Vale. Vale. Déjame. A ver... Soltar, lanzar con la R. No. No. Eso no es lanzar. Así. Y detona con... La L. Ah. Tiene tiempo de recarga. ¡Guau! Maravilloso Coño Bueno, ahí mismo La plum Y por aquí Sí, pero sí ¡Uy! ¡Cóferis! Estupendo Vale, mandoble de viajero Eh... 3 de ataque Y los otros... No sé si los uso Bueno, en fin Espada a dos manos que resulta útil para cualquier aventurero Puede aprovecharse... Puede aprovecharse su gran peso para despojar a los enemigos de su escudo Bien Me gusta Algo más que tener en cuenta Vale Suena a bicho gordo Vale Coño, si la tiras, no Bien Buenísima Joder Pero, ¿por qué soy tan tonto, tú? A ver Bueno, más o menos Lo que quería hacer era otra cosa Pero... A ver si puedo Hostias Buenísima Buenísima Quería comprobar realmente si me podía hacer daño a mí mismo Ese era mi objetivo Joder Ahora comeré algo Porque si no Madre mía Qué genio que soy, tú Me voy a tener que pillar más de estas, tú Y ya está Vale 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 No, 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 no quería hacer esto Es que había visto esto y llegó igual Aquí Sí No No Tenía que probar Yo tenía Me va a tocar explorar un montón en este juego Y me apetece No era esto No era esto lo que Ah, vale Si me lo están poniendo fácil Es que soy buenísimo Vale Voy a echar un vistazo por aquí Ah, podía haberlo hecho por aquí igual Claro Vale Vamos a hacerlo Espérate No, quiero guardar esto Me voy a volver a dar una hostia yo solo ¿Sabes? Bueno Mola Vale, 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 vale A ver, vamos a echar un vistazo por aquí Por si hubiera algo Sobre todo Casi que comida Aquí Aquí No, no, no guarda esto vale vale vamos a abrir aquí a ver resina de árbol fosilizada que se puede encontrar en Igule reconocible por su color caramelo y su brillo, se puede vender o también usar para elaborar accesorios bueno eso está bien a ver, pelota es mi nueva amiga te voy a poner nombre y todo vale entonces supongo que será en este para enviarlo ahí donde voy y luego supongo que habrá que utilizarla para algo allí si la meto por aquí no, verdad a ver aquí hombre ah los dos a tomar por culo espera, vamos a ir primero por aquí y ahora vamos a ver qué hay que hacer que también igual yo me estoy complicando la vida no, era la idea de hecho vamos a sacar esto es que lo que me imagino es que tenemos que hacer que aquello lo empuje hasta aquí para traerlo no sé muy bien para qué ¿no? ¿no necesitamos para algo? es lo que me estoy preguntando yo ahora también a ver espérate porque en principio ya está, ¿no? o hay que ponerlo aquí a ver wow al superar la prueba habéis demostrado que sois un auténtico héroe gracias por tanto os haré entregado un símbolo de valía en nombre de la diosa y y no sé cuántos wow lo que no sé es si esto sirve luego para algo en especial pero bueno símbolo de valía un símbolo de valía que solo reciben aquellos que han superado los desafíos de un santuario buenísimo he cumplido con el cometido verificiando la diosa no sé cuántos bien me da mucho tiempo a leer las cosas sí me gusta bueno, da igual no pasa nada pues no sé para qué serviría la pelota entonces no pasa nada no pasa nada Gracias por ver el video. ¿Ya? Espada de viajero. Buenísima. Colmillo de Bokoblin. Escudo Boko. Un escudo. Vale. Usar el escudo con ese. Vale. Brazo de Bokoblin. No te caben más armas en la alforja. Vale. Entonces espérate. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué es esto? Tirarlo a tomar por culo. Y esto también. Son palos, ¿sabes? Un brazo, una porra. Uy, qué de cosas. Vale. O sea, el brazo es... El arma. Eh... Colmillo de Bokoblin. Esto sí que me lo llevo. Colmillo de Bokoblin. Rama de árbol nada. Y ya está. Pues ya estaría. Vale. Entonces. Ahora. Vamos a ir con... Con esta porra. Con esta porra. Y ahí vamos con el escudo. Lo que no sé es si los disparos de estos los puedo parar con el escudo. Pero bueno. Ya tenemos un escudo. Vale. Eh... Lo que vamos a hacer es... Nos teletransportamos a la torre. Y vamos al siguiente templo. Porque... Bueno. Si me puedo teletransportar aquí. Había puesto varias marcas. No sé por qué... Una la puse por aquí. Vamos a volver a... A la torre. Y lo vemos desde allí. Esta. Esta es otra. Que podríamos ir aquí también. O no. Solo puse esta. Vale. Pues... Aquí. Nos vamos a esta... Que es la ronda azul. Vale. Vamos a ir... Hacia allá. Lo que pasa es que van a estar las putas torres estas, ¿verdad? Vale. Entonces. Eh... De momento tenemos que ir para allá. A la de Kise. Material que se obtiene Tras vencer a un Kise Al observarla de cerca Se aprecia que está cubierta De pelo corto y grecia Estupendo ¿Y le cocinas con insectos lagartos o no? Me gusta Ojo de Kise, vale, que es más o menos también Algo más Me gusta despedazar a bichos que hay por ahí Este juego Te enseña muchas cosas muy útiles ¿Podemos hacer la prueba de A ver si con el escudo Delibro del ataque ¿Se cae el escudo? No No Me gustaría destruir esas putas máquinas Pero no sé cómo Bueno Bueno No 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 Venga, fuera Espérame A ver Joder, dale Cuidado Cuidado Los hijos de puta recomponen ¿Por qué te cachas? Nada Venga, si, esto ya lo hemos visto Escudo boco, bien Vale, eh, a ver Bueno, venga, vamos tal cual así Espada de viajero Vale, entonces, espérate No Porra boco Prefiero esto antes que un Que un palo Vale Vale Esto sí Ok Nada Un brazo Vale Pues listo A ver O sea, la única forma de entrar aquí Al final sí que era Sí que era escalando Dios No la destruya No la destruya Joder La virgen No se puede hacer nada contra ellas Vale Eh Espérate porque igual sí que me compensa ir a mi torre Es que está un poco Mucho rodeo Pero puedo ir aquí Igual Ahí sí Así que Mejor Así salimos de aquí Y a tomar por culo Y fuera Venga Venga, vamos a ver De hecho, igual aquí podemos hacer algo Ahora Con Nuestros poderes No lo creo, pero bueno No lo sé De momento Vamos a irnos Normal Sin hacer nada Y habrá tiempo Pi, pi, pi Pi, pi, pi Vale Entonces Desde aquí Ahora Tenemos que Eh Bueno, es que era desde aquí podemos ir Vamos a ir por aquí Vale Me caben más Pero debería buscar por aquí comida Eso sí Para curarme cuando me agafanta Porque Yo que sé Unas Ricas Ricas Setas Que suena Es que yo recuerdo Que si subía a los árboles Había Igual no Igual ya no O igual Ahora no En este no Pero Te hayo visto algo Vale ¿Ves? Y ya está Bueno Como brillan Hay cosas Al menos No te queda más Vale Es una rama de árbol Nada En algunos árboles hay fruta Creo Ah ¿Ves? Así Fruta corriente y moliente Que se encuentra En todo Irule Puedes Comerla tal cual O cocinarla Para potenciar Sus efectos curativos Muy amable Vale Vale Estoy teniendo mal Vamos a ir para allá Que es el siguiente sitio Uh Espérate Joder Buenísima Joder Pues nada Pues me reventiaron Ay Dios No me acostum No No acierto a saber Cómo esquivar Bueno Cómo Hacer esquivas Yo qué sé Cómo hacer esquivas O algo así Por imbécil Supuestamente es cuando Por lo que he dicho Si antes Es justo cuando Te atacan Quieto 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 ¿Qué tal si te levantas? ¡Muévete, tío! No te... Que te hacéis pecado, coño. ¡Hijo de puta! ¡Coño! ¡Lanza a Boku! ¡Hijo de puta madre! Tapa de cacerola Tapa de cacerola de uso cotidiano Aunque está lavado con madera resistente No es muy apta para utilizar a modo de escudo Antorcha Vale Pero no puedo cogerla porque voy hasta arriba Entonces Vamos a quitar esto Espérate Ah, vale ¡Coño! Esto sí que no me lo esperaba He tirado el árbol ¡Wow! Esto sí que no me lo esperaba ¿Y si ahora? ¡Joder! A ver, bueno, pues vamos a tirar más Eh... a ver Estupendo Quiero Esto Venga Tomar por culo Vale Y... Yo ahora me pregunto Si Un montón de leña Vaya Fíjate Maravilloso No es de madera Muy fácil de transportar Eh... Puedes usarlo para encender una hoguera ¡Hostia! ¡Qué maravilla! ¡Qué guapo! Me parto el culo, tú Me parto el culo No No Tú, vaya Carne de ave asada Maravilloso ¡Hostia! Pues... Ay, podría haber hecho una cosa Bueno, dale Valle a igne Eh... Una valla con un sabor picante Muy potente Úsala en tus recetas Para crear platos Que te... Eh... Mantengan caliente Y protegido del frío Ok Me flipa El hacha Se fue a la puta Que bueno ¿Ves? Descubrir estas cosas así En los juegos Me hace más ilusión todavía Me gusta Hoja coló Hoja coló Vale, pero no puedo llevar más Entonces Lo que vamos a hacer es Eh... Tirar esto A tomar por culo No sé que he cogido Ah, sí Vale Entonces En las hogueras Enciendo que me puedo Eh... Tumbar a... O sea Sentar a cocinar Carne de caza asada Ojo, que bien Ahí está Vale Si descansas al lado de una hoguera Puedes hacer que pase el tiempo ¿Vale? ¿Hasta cuándo quieres descansar? Eh... No idea Vale Pero y... ¿Y cocinar puedo? Ah, mira Vale Simplemente descansar En principio Supongo que en algún momento Me dirán cómo Puedo cocinar Porque muchas recetas Me están diciendo Cocina esto Cocina... Y no sé Vale Vamos a proseguir Que tenemos que ir Al otro santuario Y al final ¿Ves? Me estoy entreteniendo En mierdas varias Vale Eh... Uno lo tenemos para allá En aquella dirección Pero va a estar complicado Uff Hace demasiado frío Uh... Vale O sea Por ahí Hace demasiado frío Entonces Pero no tengo ropa Al respecto No tengo ropa Para... O sea Supongo que por aquí No puedo pasar Básicamente Es lo que me están diciendo Eso es lo que pretenden Decirme Claro que sí Supongo que... A ver Vale De momento Hace la otra runa Me gusta descubrir las cosas Así un poco En plan Lo que la lógica Me dicte Y probarlo Y que funcione Vale Vale Un momento Hay que seguir Ese señor Hay que tirarle de ahí abajo Supongo Supongo que sí Toma ya Vaya Te ha muerto ¿No? Arco Boco Vale Oh Para usar un arco Simplemente Es... Eh... Vale Flechas de madera Muy rico Vale Entonces Joder ¿En serio? No Vale Déjalo Joder Joder ¿En serio, tío? Queda, queda, queda Ya Hay un hijo de puta Que me está disparando ¿Verdad? Joder 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 Venga Déjate de... Toterías Cambiar de arco Vale Wow Hostia Hostia Oh, cuidado, eh Vale Vamos a recoger antes cosas Y... Aunque voy a tener que curarme Ya Eh... A ver ¿Qué tenemos para comer? De engranajes No me parece una buena comida La manzana La manzana Uh, esto recupera Esto recupera Una y medio Perfecto Mejor así Mejor así Vale Vale Vamos a echar un vistazo Antes de nada Al final me he saltado Lo de... Cómo cambiar de arco Cómo cambiar de arco Y no sé cómo cambiar de arco Pero bueno No sé cómo cambiar de arco De nada Y no sé cómo cambiar de arco No sé cómo cambiar de arco Y no sé cómo cambiar de arco Vale Flechas de madera Vale, vamos A ver rápidamente De estos bichos Que han dejado por aquí Un cuerno de esto Una porra de estas ¿Qué hay? ¿Te ha bugeado eso? O algo así Ah, vale No Ahora Todas las que yo te he estado tirando Y alguna más Y es que me está tirando el otro a mí Vale Menos al combate Lo demás, más o menos Le voy pillando el punto Así que No está mal Ahora vamos a subir aquí A esto Y ahí A salir ahí Era esto, ¿no? Lo que Lanza rojadiza Perfecto Ahora mismo no tiene sitio Vale, pues Eh Espérate Déjame Me quito Una porra a poco de estas Ahora Ahora Estupendo Y Ponemos esto A ver Carnes de caza Vale, perfecto Esto Solo para descansar Y Nada más A ver si Arriba hay algo Si acaso Hostia Se te acaba la resistencia Pero cagando Hostia Se te acaba rapidísimo Bueno Buenísimo Bueno, a ver Me ha parecido ver Que por aquí brillaban Más cosas, ¿eh? Bueno Bueno En teoría Pero claro Por aquí me es cojono Hostia ¿Hay que entonces ir Por la parte Del frío? ¿Por donde hacía frío? O es que Es que la marca Está justo aquí Entonces Hay que Rodear todo esto Y subir Joder O sea Hemos venido aquí Para nada Bueno, sí Para pegar a estos bichos Pero muy bien GG Buenísimo A ver A lo mejor Hay que ir al otro Antes Por cualquier motivo No lo sé No tengo ni idea Pero bueno Tampoco tengo prisa Por averiguar Es un juego Súper relajante La verdad ¿Ves? Por aquí Hace fresco Entonces No podemos ir No sé si ahora mismo Estoy en la zona Donde hace frío O no Vale O sea que Ahí no se puede subir Hasta que no encontramos Supongo que Yo que sé Ropa ¿Ves? Ahora Mira Por aquí Por donde Me va a decir Que me pein Y es que es por aquí Realmente Yo creo que Tiene que ser por aquí Joder Pero es que Estoy a tomar por el culo No tiene tampoco Mucho sentido No sé Pero sí Bueno, sí Es el único sitio Por el que parece Que se puede pasar Vale Pues nos vamos A la otra marca Yo que sé Tampoco puedo hacer más Vamos a la roja Yo que sé Eh... A ver Si el caso Es dar vueltas Vamos a hacer una cosa Descansamos Buenísima Supongo que tendré O me dirán En algún sitio Tiene Aquí tienes Ropa para el frío Pero de momento Nos comemos Una pedazo de mierda Vale Podría ir hasta aquí Porque haciendo cuentas No Pero bueno Da igual Ahí está el señor Que se ha río No 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 Alá Está por culo En fin A ver Vámonos Pero claro No sé Tampoco Tiene un poco En plan Campo a través Pero no sé Si será Tampoco Más Apropiado La cosa es Que hay que ir Por este puente Tiene pinta ¿No? Supongo Así que Vámonos Vámonos Átomos O venga Vámonos Coño Creo que te estuvieras a hacer todo No me interesa No quiero problemas De momento No quiero historias Pues mira Perfecto Aquí Vale De momento Vamos en En ruta ¿Vámonos? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Seguro que me es útil en algún momento? ¡Oh! Carne de cazadas, ahora muere ¡Delicioso! Vale, me he ido un poco a tomar por el culo Pero bueno, no pasa nada Prosigamos nuestro viaje Lo que pasa es que no sé No lo sé No sé, tío No sé si estoy yendo bien ¿O qué estoy haciendo? Por aquí, pero parece como que todo esto no... Vamos a seguir bordando la montaña A ver si en algún momento me dejan ir donde quiero A veces tengo la sensación de que lo que veo en el mapa no corresponde al mapa en sí mismo Es que también tiene que... Parece como que hay que subir también ¿O qué es esto, tío? Bueno, pero es que desde aquí no creo que pueda... Bueno, vamos a ir desde aquí No sé si al final va a ser lo más cerca Bien, buenísimo ¿Por qué si no? Hasta que lo encuentre, no pasa nada Estoy dando más vueltas que un niño tonto Venga Por cierto Nada Pues vaya Pues vaya Qué pena Qué tos Vale, vamos a ver Desde aquí Salimos así de frente Y... Y... ¿Y qué? Que realmente no sé cómo puedo llegar ahí Porque, joder En principio me da la sensación que tienes que bajar Pero... Igual yo soy imbecil y no... Me voy a caer Seguramente Sí Y además ahí hace frío No Y no voy a poder pasar por ahí No sé, es que... Ay, Dios A ver Compañero Es que no sé cómo... O sea, aquí en teoría pinta como que tienes que ir hacia aquí Pero es que ya ha venido Lo único que se me ocurre es bajar por aquí A ver... Pero es que... Estoy yendo como... Como mal O sea, fíjate Cago en la puta A ver si... Yo me estoy volviendo loco O que puede ser ¿Por qué no hay marcado? No hay otro plazo, el acuario está por dentro Yo que sé Vamos a bajar Voy a tomar por culo Pa, pa, pa Me estoy yendo Me estoy alejando Bien De momento ya, bien Me gusta Y aquí me pasa más o menos lo mismo O sea, no puedo subir Aquí Porque Estaba por aquí Pero aquí Hace frío Entonces, no sé Yo lo de interpretar los mapas Tío, soy un No soy capaz No soy Puto capaz Por aquí estoy volviendo la torre Quiero que sea Vamos a dar una vuelta Bueno Voy a dar más insultos No, no hay más Nada Pues ya está Yo qué sé Es que ahora, si voy por aquí No lo sé, tío ¿Por qué me cuesta tanto interpretar los putos mapas? ¿Por qué? No me entero ni de dónde está Volvemos a vernos ¿Qué haces? ¿No se nota? Estoy cagando Bien Haz el favor de agacharte Vamos a espantar a todos los animales Baja la boda, estoy cagando Primero debes localizar a tu fuerza Luego agáchate y acércate a ella Despacio para que no te oyes Cuando estés lo suficientemente cerca Lánzale una flecha antes de que pueda huir Con la práctica aprenderás dónde apuntar para derribar al animal de un solo disparo Por cierto, me he percatado de que cogías mi arco Veamos si sabes manejarlo Estoy un poco cansado y me gustaría tomarme un pequeño refío ¿Y si no me da la gana? ¿Ahora no? ¿En serio me vas a enseñar a cansar ahora? ¿Ahora? Bueno Yo que sé No tengo otra cosa que hacer No tengo otra cosa que hacer Bien Buenísimo Un genio No sé Vamos a ver si cazamos algo Vamos a ver si cazamos algo Joder No corras, cabrón Ah, casemos O no? Cuando nos comamos una mierda Que también es otra posibilidad Ahí, ahí, ahí Pero a ese primero le tenía que haber dado Que conste No sé dónde están No sé dónde superan los jabalines Acá estoy Te he confundido por el ruido que hacía Me cago en la puta Bueno, si intentamos ir al sitio Donde tengo que ir O al final me voy a seguir entreteniendo con mierdas varias Y no voy a llegar nunca Tenemos otro pesado Hijo de puta Toma ya Buenísima Buenísima Ay, Dios mío Qué calvario Otro palo Estupendo Ahí en ese árbol hay manzanas Así que yo voy a subir a por ellas Yo qué sé Es que tampoco Uh, huevo de ave Fíjate, no eran manzanas Era más interesante aún Vale Eh A ver Me conseguiré Mover hacia donde me tengo que mover En algún siglo de estos Yo creo que no Yo creo que no Otro Mejor Acabemos Con Ya Back ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que no sé ni dónde estoy, colega. ¿Se supone que es? No sé, mira. ¿Puedo seguir por aquí? Y a ver. Vuela, vuela campeón. Vuela, vuela campeón. No me han dado nada, no me han saltado nada. Hijos de puta, ¿no? Ah, vale. Todo ha venido aquí. O sea, simplemente es que estaban en... Esto es en el agua. Ok. Bien. Pero, tío... ¿Ves? O sea... Es que quiero ir a otro sitio y no sé cómo llegar. Ay, Dios mío. Santo mío. No lo sé. No tengo ni puta idea de cómo se llega, pero vamos. ¿Ves? Es que ahora me... O sea, me hacer esto, volver hacia atrás, pero... Joder. Es que está ahí, tío. ¿Cómo coño llego a este hueco? No tengo ni puta idea. No entiendo los mapas, tú. Debo de ser un fenutrio. Cosa que no niego. Pero es que soy incapaz. ¿Tendré que venir por aquí? Pero es que por aquí es donde antes, lo mismo. O sea, me pasa otro tanto de lo mismo. Tres cuartas. ¿Es que de los espíritus? No lo sé. Creo que de momento... Iré parando el capítulo. Y daré más vueltas... Yo qué sé. Por hacer algo. Porque te juro que no tengo ni puta idea. De verdad. Y por aquí pues se acaba el mapa. O sea, no lo entiendo. No sé... No sé por dónde coño tengo que ir. Lo encontraré en otro momento. Pero yo qué sé. Bueno, pues eso. Voy a parar el capítulo y listo. A ver.